Por difamarla en sus conferencias matutinas, Denise Dresser, politóloga y escritora mexicana, informó este 17 de agosto que demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador. «Ese diálogo circular y el quién es quién en las mentiras se han convertido en un abuso de poder», escribió en redes sociales. «Dije basta, y junto con mis valientes abogadas del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, luchamos para defender derechos atropellados de manera impune», agregó. Asimismo, señaló que el mandatario federal ha abusado de su poder por lo que el tribunal colegiado le otorgó el amparo, con efectos limitados pero sentando precedentes para la defensa de su libertad de expresión. La sentencia dicta que la politóloga solicitó el amparo y protección contra el presidente de la República por ser señalado de llevar a cabo comentarios y o pronunciamientos sistemáticos reiterados con los que califica, degrada y o denosta el ejercicio periodístico de parte de la quejosa durante las conferencias mañaneras.